Y ahora, lo que quiere decir es que no hay una oración especial en la cual mencione a todos los dirigentes, a todas aquellas personas, organizaciones que están trabajando por la parte del mundo. Entonces, quería comenzar diciendo que ojalá que todos los dirigentes, todas, como ahora mismo, estas personas que van a hablar sobre la paz del mundo y mirar un ambiente mejor donde podamos vivir, ojalá que todos sus proyectos, sus ideas, se lleven a cabo. Y así como el propio Buda, hablando con Shari Kutra, que ojalá, en ese discurso que tuvieron, que ojalá ese discurso de paz, como el que van a tener ahora en esta reunión, se lleve a cabo de manera perfecta, cumpliendo todos sus objetivos. Shari Kutra Shari Kutra Shari Kutra Shari Kutra ¡Gracias!